Qué gusto saludarles, gracias a MBM por la oportunidad. Vamos a los temas. El pasado lunes, el gobernador Alejandro Murat entregó al Congreso del Estado, en un acto que honra la División de Poderes, su quinto informe. Más tarde, en un evento en el Palacio de Gobierno, al que acudieron las Fuerzas Vivas del Estado, haciéndonos recordar las reuniones de la República de López Portillo, en el contexto de la modernidad tecnológica, presentó, vía video, los principales logros de su gestión. Gobernabilidad es dialogar, respeto a las diferencias, no a la confrontación, sumar coincidencias, escuchar con humildad, combate a la pobreza, acabar con herencias lascivas en el sistema de salud, austeridad, no más cajas chicas, transparencia y rendición de cuentas. Oaxaca es un pueblo que no se rinde. Fueron algunos de los conceptos fundamentales que ahí planteó. Reconoció el apoyo del gobierno federal. Invitado especial lo fue el senador Ricardo Monreal, que en esta ocasión llegó acompañado del senador Raúl Bolaños Cachocue. Por supuesto, no faltan en un régimen democrático quienes aseguran tener otros datos. Inicia así su sexto año de gobierno, el previo al más difícil, el séptimo. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto. Sean felices.